Durante la madrugada del viernes y la noche del jueves se registraron diversos hechos violentos en el municipio de Tecomán, ubicado en los límites con el estado de Michoacán. De acuerdo con medios locales, en la colonia Llanos de San José, hubo enfrentamientos los cuales terminaron en la comunidad de Cerro de Ortega, y culminaron con la detención de un hombre. Ante esta situación, delincuentes a bordo de varias camionetas incendiaron varios vehículos y un tráiler. Información policíaca señala que no se reportaron personas lesionadas, ya que los conductores de los vehículos siniestrados y el tráiler fueron bajados de sus unidades. En total fueron siete unidades incendiadas. Por último y relacionado con estos hechos se informó que fue localizado un hombre ejecutado rumbo a la carretera que conduce a la población de Chanchopa. Al respecto la mesa estatal de seguridad informó que esta madrugada se realizó un operativo por una privación ilegal de la libertad, y derivado de este operativo y buscando obstaculizar el actuar de las corporaciones, grupos delictivos incendiaron vehículos. Al marcarle el alto a un vehículo sospechoso, sus tripulantes respondieron con disparos de arma de fuego, por lo cual repelieron la agresión. La persecución dio como resultado el aseguramiento del vehículo y el abatimiento de uno de los agresores. Los demás lograron escapar. Colima es uno de los estados con la tasa de homicidios más alta por cada 100.000 habitantes, tiene una alta incidencia delictiva porque varios grupos del crimen organizado se disputan el territorio.